hola a todos y bienvenidos de nuevo vídeo de oculto tras la sombra si queréis pensar por vosotros mismos si no queréis comer cuento este es vuestro canal y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís que hay detrás y que no mirar quiero empezar este vídeo contándose una anécdota hace seis años cuando yo llegué a vivir a colombia estuve tomando un café con un empresario español que vivía en medellín y él me dijo que detrás de pablo escobar y todo esto de la cocaína y el cártel de medellín quien estaba realmente fue la cia el servicio de inteligencia norteamericano y a mí aquello con sinceridad me pareció una soberana estupidez y eso fue así hasta que un día de repente vi una película que se llamaba american made que hablaba de la vida de un señor barry seal que era el que llevaba toda la cocaína desde medellín hasta florida durante los años 80 barry seal que era agente de la cia esto me impactó tanto que empecé a investigar empecé a investigar un montón sobre esto y aunque no puedo hablar de esto en medios de comunicación convencionales si os lo quiero contar aquí para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones porque de lo que voy a hablar de cosas muy fuertes miles de muertos en eeuu por adicción a la cocaína bueno en los años 80 sucede algo que pone muy nervioso al gobierno norteamericano sobre todo a ronald reyga surgen dos países vale que de repente están enfrentados al capitalismo convencional a la forma convencional de gobierno que entienden los norteamericanos uno de ellos es irán donde hay una revolución una revolución islámica de tinte socialista comunista y otro que es el que les pone más nerviosos es el nacimiento de una nicaragua comunista que si ya tenían cuba cerca pues una nicaragua comunista al lado les molestaba un montón entonces el presidente reagan pidió fondos para armar a grupos de la contra en nicaragua y grupos contrarios al régimen de los ayatolás en irán y el congreso norteamericano le denegó esa posibilidad y ahí entonces cuando ronald reagan piensa en la cia para hacer dinero ilegal y financiar esos ejércitos bueno todo este escándalo surge porque en octubre de 1986 los guerrilleros del frente sandinista derriban un avión procedente del salvador cargado de armas sólo hay un superviviente que se llama eugen hassenfus este señor ahí veis la foto de él de cuando le detienen tras derribar el avión bueno pues este señor era un ex marine que era agente de la cia cae en manos de los sandinistas y en ese avión había documentos vale que hablaban de ese tráfico de cocaína y además eugen hassenfus lo cuenta todo porque no quiere problemas con los sandinistas ni que lo torturen ni absolutamente nada por esas confesiones es condenado a 30 años de cárcel aunque fue devuelto a los eeuu tan sólo pasando un año en la cárcel bueno pues este señor suelta tal cantidad de por de porquería sobre lo que está haciendo la cia en ese momento que la corte penal internacional que tiene sede en la haya se mete por medio vale y acepta una demanda de nicaragua contra los estados unidos de américa y lo que esa condena que es al menos que yo sepa la única que hay en firme en contra del gobierno de los estados unidos vale hablamos de la corte penal internacional lo que nos dice es lo siguiente que en nicaragua han muerto 38 mil personas por culpa de esas operaciones de la cia y que además los desperfectos y destrozos en las infraestructuras nicaragüenses como por ejemplo cuando dominaban puertos rompían acueductos y demás es de 17 mil millones de dólares la sentencia del penal del perdón el tribunal penal internacional es que los norteamericanos tienen que pagar esos 17 mil millones de dólares y es una sentencia en firme los hechos se dan como probados bueno pues años más tarde llegó la señora violeta chamorro nueva presidenta de nicaragua que ella no era comunista y le perdonó esa deuda al gobierno de los estados unidos de américa así que os parece a vosotros a mí una auténtica vergüenza pues eeuu jamás pagó la onu naciones unidas jamás dijo nada de esto todos callados y si mataron 38 mil personas o destrozaron un país calladitos bueno tal escándalo se montó en torno a esto que ya hubo un momento en que también el congreso de los eeuu de américa hace una comisión parlamentaria para investigar la venta de armas a irán ojo que lo que es el congreso norteamericano jamás investigó el tráfico de cocaína vale sino la venta de armas ilegales a grupos contrarios al régimen de los ayatolás en irán ese es el famoso irán contra a la cabeza de todo esto en la cia un personaje muy muy oscuro oliver north bueno pues oliver north y cinco sujetos más de la cia fueron condenados en firme por el congreso de los estados unidos de américa pensáis que están en la cárcel obvio no no pasaron ni un solo día en la cárcel y york bus padre cuando fue presidente de los estados unidos de américa perdonó a los seis qué casualidad qué curioso que antes él era el director de la cia york bus padre fue director de la cia cuando se hacían todas estas operaciones no hay ni un solo documento ni uno solo de lo que sucedió qué pasó con ese tráfico de cocaína o venta de armas porque oliver north destruyó toda la documentación de la cia y cuando lo trincan lo cogen dice no yo destruí la documentación de la cia para salvar a mis agentes de su integridad física vaya que los persiguiera menudo chorizo se va que no se quería salvar él bueno se destruyeron todos los documentos lo cual es un delito federal que también fue condenado por ese yo igual no pasó absolutamente ni un solo día de su vida en la cárcel bueno de lo que nunca habló el congreso de los estados unidos de américa es de ese tráfico de cocaína bueno quién era el encargado de llevar la cocaína desde colombia hasta florida trincar el dinero allí con ese dinero compraba armas la cia se cargaban en florida y llevarlas hasta nicaragua el señor barry sealy un genio de la aviación con 14 años ya era capaz de volar fue el piloto más joven de la compañía tuva y la cia lo recluta por una sencilla razón porque su familia es ultra conservadora su padre es un miembro destacado del cucus clan él era anticomunista convencido y entonces pues lo reclutan para la cia en una cosa que se llamará se llamó la operación 40 en la que podían intentar derrocar diferentes gobiernos a través de acciones de la cia en su caso le contratan para que adiestre a pilotos que quieren derrocar el régimen de fidel castro en cuba después de hacer unos años esto a la cia se le ocurre que el talento de barrisil es mucho mejor para que para eso solo podía traer miles de kilos de cocaína pero quién tenía la fabricación pablo escobar gaviria entonces la cia pone en contacto a barrisil con pablo escobar y a partir de ahí empieza un comercio amigos que deja miles de millones de dólares jamás sabremos cuánto dinero dejó esto por de gracia ni podremos cuantificar cuántas miles de personas murieron por adicción a la cocaína por culpa de esto en eeuu bueno pues a lo que voy barrisil empieza a llevar miles de kilos de cocaína hasta tal punto ya es lo que está moviendo de dinero que tiene que hacerse su aeropuerto para él para él poder llevar cocaína y llevar armas y eso fue en la localidad de mena en arkansas tanto dinero se movía en mena arkansas que media población sólo tenía 6.000 habitantes acabó viviendo de barrisil ya que tuvo que montar muchas empresas fantasmas bueno en 1984 barrisil escogido con un gran cargamento de cocaína en fort lauderdale en florida y cuando le pillan con tantísimos kilos de cocaína lo que hacen es que la justicia norteamericana le mete una pena de 10 años de prisión a las pocas semanas los 10 años quedaron en solamente 6 meses de arresto domiciliario como sucedió nadie lo sabe bueno esto pone muy nervioso a la cia y al gobierno norteamericano porque ya han trincado barrisil y piensan una vez y ya piensan que esto puede saltar a la prensa entonces no se sabe quién exactamente de la cia o incluso si fue ronald reagan directamente le dicen oye te vamos a pedir un último favor haznos una foto de pablo escobar gaviria pero con cocaína en las manos y después de eso te retiras y esas fotos se toman en 1984 en un aeropuerto clandestino en nicaragua en esas fotos que aquí las podéis ver está pablo escobar gaviria rodríguez gacha y otro personaje que tenemos ahí que es federico bauman federico bauman era el ministro del interior de los andinistas de los comunistas nicaragüenses esa foto las utiliza ronald reagan en el congreso norteamericano para decir mirar aquí tenemos a pablo escobar gaviria el máximo narcotraficante del mundo con un ministro que es comunista así que darme apoyo para atacar a los comunistas de nicaragua que son los culpables de que estados unidos esté invadida de cocaína cómo se puede hacer tal tan cínico y tan mentiroso verdad federico bauman si es cierto que está en esa foto y es posible que él también se beneficiara si estuviera llevando dinero de la cocaína colombiana esto es bien fácil no sé si el sandinín montero federico bauman seguro bueno después de esta barbaridad a barrisil pasan un par de años y lo trincan otra vez con cocaína otro cargamento de cocaína en florida y entonces otra vez diez años qué curioso que esos diez años pasen otra vez a seis meses pero ya no de arresto domiciliario sino que estaba obligado a ir a dormir a un edificio del ejército de salvación todos los días tenía que entrar a las seis de la tarde la cia le puso en bandeja a los sicarios de pablo escobar matar a barrisil y le interesaba a la cia que muriese barrisil para qué nadie jamás hablase de un tráfico de cocaína que mató miles de adictos en eeuu y que financió guerras absurdas porque todas las guerras son absurdas por el mundo no sé qué opináis de esta historia a mí me indigna mucho no la puedo contar en ningún medio de comunicación vale por eso la cuenta otra vez de aquí repito no tengo nada en contra de eeuu si cuando la cia hace algo ilegal igual que en mi libro conspiración hablo del kgb o de otros servicios secretos vale el caso es que por culpa de los servicios secretos norteamericanos medio mundo se inundó de cocaína y colombia entró en una espiral de violencia que dura hasta día de hoy cuento todo esto para que jamás se repita ante la violencia ante ese tipo de manipulación ante los que piensan que la vida humana no vale nada porque un adicto es un ser humano como tú como yo ante todos esos tolerancia cero no sé qué opináis de esto me gustaría ver vuestros comentarios aquí abajo y también lo que queráis a través de mis redes sociales qué asco que personajes que han sido presidentes de un país como ronald reagan hayan hecho y hayan estado detrás de cosas así ojalá esa historia jamás se repita un saludo y hasta el próximo vídeo